¿Estás? Muy bien. Te quiero contar una anécdota acerca de tu canción, mi beso. Tú sabes que Jessy y Joy compusieron esta canción para su amiga Ashley, la de Hash, así como Kate. Ajá, porque había terminado con su novio, tenía mala suerte en el amor, no tenía buena suerte. Y le pidieron permiso incluso a Ashley para hacer esta canción y para interpretarla. Y en conciertos hay veces que la cantan juntas. ¿Sabías eso? No lo sabía. ¿Y Kate tiene buena suerte en el amor? Se ríe, Kate. ¿Sí? ¿Tienes buena suerte en el amor? Entonces no va contigo esta canción, la de la mala suerte. Para nada. ¿Y qué dice Fonsi? ¿Ya tuviste buena suerte en el amor? Creo que tengo buena suerte en el amor ahora. Ah, ¿ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Antes no la tenías. Tomé malas decisiones. Ah, muy bien. Y eso me llevaron a tener quizás mala suerte en el amor. Sophie, ¿tú crees en la buena suerte? Sí. ¿Y tú eres una chica con suerte? A veces no. ¿A veces no? ¿Por qué? No sé, pueden pasar cosas malas como buenas. Sí, pero dicen que hay que trabajar mucho para atraer la buena suerte. Eso dijo Paula, bien desde tempranito. ¿Sí? ¿Estás en lo correcto? Sí. ¿Quieres cantar? Por favor, adelante. La de la mala suerte de Jessie y Joy. Esta noche se la regala para todos ustedes, Sofía. La de la mala suerte de la vida. ¡Aplausos! 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 Tu sinceridad quiero que el amor al fin conteste porque siempre soy yo la de la mala suerte. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Voy a hacer la mímica ¡PUF! ¡Gracias! 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 Bueno, Sofía ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Queremos verlo En cámara lenta, si quieren ¿Cómo sería? En cámara lenta Estilo Matrix ¡Ah, ahora sí! ¡Gracias! Y bueno Me hizo darme cuenta Que esa era Una de las cosas Que yo estaba haciendo Seguido, Foncie, El otro día Bueno, Sofía Este Comenzaste despacito Como la canción lo amerita Una de las canciones más exitosas de Jessie Joy Fuiste creciendo en la canción Y a vos te gusta Puede haber algo que parece que no va a tener nada que ver ¿Te gusta el fútbol? No Ya, te voy a explicar En el fútbol lo que hacen goles son los delanteros ¿Por qué? Porque tienen la confianza Para decir, la voy a meter a ese ángulo Y ¡tum! Gol Y yo te vi ahora con esa confianza Con la confianza de un delantero Que sabe que va a ser el gol Porque parece que ya tienes mucho dominio Ya sobre tu voz Y sobre las cosas que puedes hacer Que en la diversión original no está Pero yo voy a hacer eso ¿No? Voy a meter el gol Y tengo la confianza de hacerlo Eso fue lo que vi hoy Con ese arreglo que le metiste Ese grito que le tiraste Que estuvo espectacular Que la verdad nosotros nos quedamos sorprendidos nuevamente Así que Bueno, te voy a decir que hiciste un golazo Gracias, muchas gracias ¿Qué te parece, Soti? Acabas de ganar un partido esta noche Con ese gol que acaba de decir José Miguel Sí, estoy muy contenta Muy emocionada Y también estoy un poco triste Porque ya va a terminar el programa En unos cuantos días Hay una sonrisa Todavía tenemos varias jornadas más ¿Sí? Así que tranquila Después de mucho tiempo Escuché a toda la tribuna Cantando esta canción ¿Se conocen esta canción? ¿Verdad? La de la mala suerte ¿Quieren venir a cantar el coro con Sofía? Vengan todos aquí al escenario Sofí, ¿Ven a cantar el coro otra vez? ¿Con todos los chicos? ¿Sí? Vengan Porque todos se la saben Esta canción han practicado contigo ¡Vayan adelante a esa! ¡Vayan adelante a esa! Quiero llorarte y encerrarse de dolor Quiero que mi corazón se olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio Tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Que siempre soy una de la mala suerte Fuerte ese aplauso para todos los chicos Muchísimas gracias Y es que es un verdadero éxito esta canción, Sofí Has visto, todos los niños se la conocen Sí, es lindo que canten contigo, ¿Verdad? Sí Y para aprenderte esta canción, ¿O ya te la sabías? Ya me la sabía Bueno... Más o menos Más o menos La conocía y cantaba el coro, digamos Pero la canción completa, así no Y eres fanática, ¿Sí? De Jessie Joy, de este dúo Me encanta Jessie Joy Qué lindo Y esta canción, no la conocías mucho Pero tienes una favorita de este grupo Esta y Corre Corazón Qué lindo Muchísimas gracias, Sofí Un fuerte aplauso para Sofía Nos vemos en la próxima canción Gracias